Hay mitos por ahí entre la Policía Federal y la Policía de la Provincia de Córdoba. ¿Cuál es el manejo que tienen ustedes con ambas instituciones, por decirlo así? Bueno, nosotros... Yo vengo de estar tres años en Córdoba y es excelente la relación. Constantemente estamos en contacto y trabajamos en forma conjunta. O ellos nos apoyan o apoyamos nosotros, o en muchas oportunidades hacemos investigaciones y llegamos a los allanamientos y al secuestro y detención de personas que han cometido algún tipo de ilícito de forma conjunta. Así que la relación es excelente. Buenos días, Roberto Bazzi de OKFM. Simplemente preguntarle dentro de la problemática delictiva, ¿cuál es la que más les preocupa? Bueno, sobre todo el narcotráfico, todos los delitos resultantes del narcotráfico, la trata de personas, el tráfico de armas, que son realidades que en estas ciudades no ocurren o no ocurren frecuentemente. Eso es lo que vamos a trabajar y vamos a ayudar, bueno, sobre los delitos violentos también, colaborar de manera de... a título de suministrar información, si nos llega esa información, a la policía local que está investigando, a la fiscalía que está investigando alguna causa de un delito grave, cursamos esa información, cosa que ellos puedan llegar a ayudar o llegar más rápido a la resolución de ese problema que hubo. Y la otra. Sabemos que la actividad policial es una tarea como toda, ¿no? Que necesita un alto grado de compromiso, de responsabilidad, y mejor si a eso le agrega la pasión, ¿no? Lamentablemente está sufriendo la fuerza y lo vemos, no digo a diario, pero permanentemente, la frustración que debe ser para ustedes que colegas estén inmersos en delitos. ¿Cómo ve la fuerza ese tipo de problemas que tiene, por supuesto? Bueno, como todas las profesiones, esta es una profesión que abrazamos con mucha vocación, siempre hay la manzana que se pudrió del cajón, pero bueno, la política institucional es apartarla inmediatamente porque esto sin pasión es un trabajo que se realiza con pasión, donde se deja muchas horas, mucha familia de lado, no vemos crecer a nuestros hijos, nosotros vamos de un lado para otro por el país, hemos tomado el compromiso con la gente que está bajo mi conducción de que ellos se asienten en San Francisco, en las zonas aledañas y viven con su familia, de esa forma va a sufrir lo mismo que sufre el ciudadano y va a haber la problemática del ciudadano de San Francisco porque su familia va a ser un ciudadano de San Francisco y alrededores, así que la idea es que todos estén inmersos en el problema y vean cómo se lo puede solucionar, eso vamos a tener mayor información porque eso trae cada hombre nuestro, si bien somos cerca de 100 efectivos, ya hay cerca de 400 federales en la zona porque cada hijo nuestro es un policía federal más que trae información de la escuela y bueno, de la problemática de los alrededores. Entonces, esa es una buena información que la vamos a usar positivamente, ¿no? Una consulta, Federico Ceballos para FM Libre. Usted ha planteado en esta exposición que hizo, muchas veces utilizó el término trabajo y hoy Arrocito es anfitrión para recibirlos a ustedes. ¿Cuáles son los pasos a seguir? ¿Cuál es el plan conjunto que tienen entre los intendentes y los presidentes comunales fundamentalmente buscando eso, un trabajo conjunto? Va a quedar supeditado a los que nos soliciten los intendentes, las comisarías locales, vamos a estar disponibles los 365 días al año, Policía Federal de San Francisco va a trabajar las 24 horas al día, va a tener grupo de trabajo recorriendo todo el departamento de San Justo. Las 24 horas del día, 365 días al año, feriados, los fines de semana. Así que es cuestión de que nos convoquen, lo vamos a hacer de oficio, de manera programada, el jefe operativo, su comisario Carrión va a organizar distintos operativos o recorridas por saturaciones, por distintos barrios de todo el departamento de San Justo. Y esa agenda se va a ver interrumpida cuando el clamor de algún jefe de dependencia, algún intendente nos diga vamos a recorrer, necesitamos el apoyo de ustedes en determinadas zonas y vamos a estar. Esa sería la política. Bueno, bienvenido, Hugo Schiauni para Canal 3. Estamos viendo diferentes casos en todo el país donde la policía por ahí lucha, o pareciera ser que lucha contra las leyes, que por ahí en algunos casos favorecen más a los delincuentes que a la policía. ¿Cómo pueden actuar con eso ustedes que vienen de un lugar donde la delincuencia es mucho mayor? Bueno, el tema es proponérselo. Nosotros entendemos que la seguridad es un problema de todos, no solo de la policía, de la comisaría local o del juez o del fiscal, sino también de los ciudadanos, del intendente, de las fuerzas vivas. Es sumar esfuerzos y pedir ayuda si la necesitamos, cosa de que nos ayuden a sortear esos inconvenientes, esas trabas burocráticas, a veces bien intencionadas, a veces no. Así que la idea es que si yo tengo un problema no puedo llegar a un objetivo, a un pronto allanamiento, demás, bueno, solicitar ayuda a los estamentos judiciales, a las fuerzas vivas de la zona, a la policía local, cosa de que llegar lo antes posible a concretar el objetivo, esa es la idea. Bueno, buenas tardes, buena mañana, perdón. Mauricio Serra, Radio Cooperativa. Por un lado, ¿cómo ve la estadística que en los últimos 10 años las cárceles han aumentado un 41% en su población? Y por otro lado, ¿cómo ve el accionar de gendarmería en las grandes ciudades? Hablamos de Buenos Aires, bueno, y sabemos que las calles de Córdoba están trabajando. Bueno, hay un observatorio de comportamiento delictual en Córdoba, yo vengo de ahí y gravita positivamente el trabajo que hace gendarmería, como la policía local, esos trabajos en conjunto que son el comando unificado, que son todas las fuerzas federales. Hay un resultado de la gestión o una medición de esa gestión que se hizo en ese momento y es positiva, ha ido reduciendo. Bueno, las cárceles se van llenando de las poblaciones, bueno, porque también la población aumenta y el delito, bueno, el narcotráfico ha aparejado unos delitos conexos que son, bueno, se aumentan. Y por eso a nivel mundial no es una realidad solo de Argentina. ¿Y acá regionalmente? Bueno, acá pasa que la población también ha aumentado considerablemente. Y sí, las cárceles están al tope de su capacidad. Y la cuestión sería, la policía federal también pone a su disposición, a la disposición de la ciudadanía, de hacer la parte de docencia sobre la prevención de las adicciones, el cibercrimen, lo que es el bullying, grooming, todos esos delitos nuevos o esas modalidades nuevas. Y para hacer educación en las escuelas y demás, bueno, en la zona también no es ajena lo que pasa en todo el país.